Verdades ocultas. Inconstitucionales de proyectos de aborto. De los que escribieron la nueva Constitución. Son los mismos que años atrás se opusieron a la ley de divorcio. El derecho que no contribuye al fortalecimiento de la familia. Tú te pusiste a la ley de divorcio. Sí. Al aborto en tres causales. La inconstitucionalidad de la promoción del aborto vía financiamiento público. Queremos evitar que en Chile y en nuestra legislación se establezca el aborto libre. A la pastilla del día después. Y las leyes ante discriminación. El derecho a la identidad de género no existe. Dicen preocuparse de las familias y los niños. Pero hicieron una Constitución que está abajo la ley Papitos Corazón. Prometieron que esto iba a ser la Constitución de la Seguridad. Pero redactaron una a favor de los narcotraficantes. El reglamento donde decía que la pocaína estaba prohibida, te anexiste. Que no te engañen. Esta Constitución es peor y un peligro para Chile.